Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón Y deja brillar el sol, escondido en tu interior, ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas Y en el aire, recuerda lo que aprendiste, bajo agua, bajo fuego, hace ya, ya mucho más tiempo Ya es hora, ya, ya es hora, abre la mente y recuerda Como el Espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura Ya es hora, ya, ya es hora, abre la mente y recuerda Como el Espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura Como el Espíritu cura, como el árbol florece y la vida perdura